El pasado 21 de agosto en Iglesia de la Catedral desde las 15 horas se llevó a cabo el homenaje a la Virgen del Cisne como la patrona de la 186 Feria de Loja. La Eucaristía de inauguración fue concelebrada por el Obispo de Loja Monseñor Alfredo José Espinoza Mateus en el que asistieron autoridades locales. En su momento ingresaron los danzantes dando apertura a la entrega de las ofrendas por parte del Comité de Ferias. Monseñor Alfredo Espinoza Mateus en su homilía hizo un llamado de fraternidad y unidad a todos los lojanos, que por ser hijos de un mismo padre debemos respetarnos los unos a los otros, destacando que por la fe hacia María debemos mantener la paz entre hermanos, cuidar de la familia, los niños, el amor y sobre todo la vida. Estamos aquí en la Eucaristía que inaugura la Feria de Loja 2015, la Feria número 186. Yo he dominado esta pequeña reflexión, poniéndole el título de la Feria del Amor y la Hermandad. Hoy quiero a todos ustedes invitarlos en esta Eucaristía que pone en las manos del Señor y de la Virgen del Cisne de la Feria de Loja a recorrer tres caminos. Un camino de fraternidad, un camino de confianza y un camino de compromiso. Creo que hoy en día en el mundo en que vivimos hay un déficit de fraternidad. No vivimos realmente como hermanos. En nuestra sociedad seguimos matando al hermano, seguimos cometiendo un franticidio, como Caín que mató a él, según nos dice el relato mismo. Nuestra fe en María nos debe llevar a un compromiso por el hermano, que se convierte en un compromiso por la paz, un compromiso por la fraternidad. Les invito a caminar juntos. Cuidémonos los unos de los otros, nos dice el Papa. Cuídense entre ustedes. No se hagan daño. Cuiden la vida. Cuiden la familia. Cuiden a los niños. Cuiden a los viejos. Que no haya odio. Que no haya pelea. Dejen de toda la envidia. Vivan en el amor. En esta feria que se inaugura hoy, este sea un compromiso. Cuidad la vida. El economista Diego Lara León, gerente del Comité de Feries de Loja, con una bienvenida sea reina del Cisne, dio inicio a la inauguración de la 186 Feria Internacional. Esta festividad une a ecuatorianos y peruanos, más allá de las guerras y las fronteras. Los romeriantes nacionales unidos por la fe dinamizan la economía de Loja y nuestra ciudad se muestra ante el mundo. Bienvenida seas, Santísima Virgen del Cisne, a la fiesta que en tu honor ha preparado el pueblo lojano. Uno de los momentos más emotivos llegó con la actuación de artistas reconocidos de la localidad, quienes interpretaron canciones dedicadas a nuestra madre. Con el tema de Ave María, que en más de uno causó emoción, se dio por culminado esta Eucaristía. Ave María, que en más de uno causó emoción, se dio por culminado esta Eucaristía.